cuento entonces que este año mi estudio de fotografía y para los que no me conocen soy natalie roquefort fotógrafa infantil cumplo 10 años este año haciendo foto infantil y obviamente había que celebrarlo entonces mi amiga cari y me mandó esta torta hermosa qué tal si lo partimos no me critiquen yo no soy pastelera pero sí soy comelona vamos a cortar la torta voy a hacer mi smash cake no saben lo buena que está saquemos la camarita me digan cheese 10 años vamos a comerla es que no tienen una idea de lo bueno que es esto y tiene mi nombre ahora la verdad que nunca pensé llegar a 10 años con el estudio foto pero lo hice entonces felices 10 años para mí para mí y para mi tipo de gente obviamente también para mí y para ti también porque ya vas a cumplir cuántos cinco años solamente me quiero decir muchísimas gracias a todas las mamás y los papás que me han escogido durante estos 10 años para hacer las fotos de su familia es ha sido y seguirá siendo increíble poder ver crecer a todos sus hijos gracias a todos y a todas las que y los que me han elegido como su fotógrafa me 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 Gracias por ver el video.